Bien, estamos en esta zona de las Canarias, en el puerto de Chancay y podemos apreciar a la unidad de serenazgo que está con efectivos de serenazgo municipal aquí en las Canarias y a los vecinos de este sector de las Canarias que están impidiendo que se continúen las obras en este sector que había un litigio tanto de la Municipalidad de Chancay como de los vecinos de las Canarias. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso del día porque tanto serenazgo está reguardando la zona, pero hay impedimento de ingreso de materiales a este lugar para continuar con los trabajos. Estamos con los vecinos, vamos a ver por qué la actitud de los vecinos de impedir los trabajos aquí en este sector de las Canarias. Señora, ¿qué es lo que pasa? Nada, yo no voy a gastar mi saliva con usted, ni más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, mire si usted no es del pueblo, no. No, no voy al pueblo. Yo soy del pueblo. Oye, por favor, por favor. A ver, lamentablemente aquí. No, ellos. ¿Qué pasa, señora? Señor, ¿qué es lo que pasa? No, no pasa nada a ti. Estamos acá. Bien, estamos viendo oposición aquí a las señoras que no quieren hablar, que la entrevistamos hace unos días. Señora, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa, señora? Usted que vive aquí, ¿qué es lo que pasa? Qué bueno que estamos cuidando de que no se pongan pues acá porque se va a cerrar todo esto y que van a hacer parque acá. ¿Cuándo? ¿Usted no quiere que continúen con los trabajos aquí? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dan los espacios que pedían? Claro, nosotros pedíamos cuatro metros y el señor alcalde no concede. Eso no es así tampoco, señor. Queremos un espacio. Mire, cómo atendemos la ropa. Sea consciente. ¿Cómo están? Mire, ve. Vaya más allá y vea cómo vivimos. El señor tiene que ser consciente que somos pobres. Estamos con los vecinos, no quieren declararnos a nosotros. Vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos captar. Señora, señorita, usted también de acá no quiere traer. ¿Usted qué opinan, señores? ¿No son también parte de acá? No quieren. Vamos a ver, a ver. Aquí hay una señora. Señora, ¿usted también es vecina de aquí de las Canarias? Claro, pues si yo me conoce, que soy vecina de acá, yo me conoce, que vivo acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta actitud de parte de ustedes? ¿Cuál actitud? ¿Cuál actitud? En contra de lo que es el nuestro trabajo. ¿Cuál en contra? ¿Quién dice en contra? Si nadie está en contra de nada. ¿Quién dice? ¿Pero qué es lo que pasa entonces aquí? ¿Por qué esa actitud de ustedes? Nosotros no somos ignorantes como en otros sitios. Parece que nos quieren hacer pisar la cuerda floja. Por ejemplo, ante ayer que han venido, yo tengo un tratamiento de neoplástica. Más tarde también me voy a ir. Y hemos estado conversando con los chicos buenamente y riendo. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que en otros lugares hay gente que sale con su parque. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros estamos conversando incluso con el señor, el chofer. Estamos que incluso haciendo bromas y todo. ¿Cuál es el problema? Pero los vecinos, por ejemplo, nos estamos invitando que no van a dejar que continúen las obras aquí en este sector. Mira, si va a ser un parque, como dice que ya está hecho y lo que dice, acaba de decir el señor alcalde, hemos escuchado que tenemos 50 metros más los 2 metros que va a hacer y que haga eso. Este, listo, ¿no? Pero no, este, nadie está agrediendo a nadie. Nosotros no somos ignorantes. No vamos a caer en el juego como están acostumbrados en otro lugar, como tú mismo lo habrás visto. No, no, no. Acá nosotros no estamos para estar bochiches ni noticieros de nadie, ni carneritos de nadie. ¿Qué es lo que pide usted en todo? ¿Qué es lo que piden ustedes como vecinos? Yo que voy a pedir, si lo que te estoy manifestando, yo más padre en Lima, por eso te digo. ¿Usted vive aquí en este sector? Y acá, este, también, este señor, yo pido que hay señoras que tienen, yo creo, por las puras, que tienen, que no, que no, no le usan, no viven, y lo tienen alquilando por otros, y otros lo tienen botado ahí, que no lo necesitan, tienen su casa, todo. Y eso debe apoyar al alcalde, gente pobre que lo necesita, no gente que tiene en casa, la gente que la verdad es que no tiene dónde vivir, a eso debe de apoyar este señor. El trenazgo y personal está trabajando, algunos vecinos a quienes entrevistamos en fechas pasadas, ahora nos niegan la opinión porque dicen que no hemos pasado la información.